¿Pero qué es esto? ¿Cómo que le van a sacar héroe al máximo goleador de toda la historia al Barça? A ver, no era un héroe que me esperase en el FIFA tan pronto porque se retiró hace dos años así Pero puede estar bien que saquen al tío con un vídeo con 8 millones de visualizaciones de sus goles en el Barça La bestia, máximo goleador de toda la historia al Barça, chavales